Hola que tal a todos, pues bueno, ustedes están viendo ahorita un mapa y quiero explicarles lo siguiente Resulta que en muchas ocasiones no entendemos como es el ancho de banda de nuestro domicilio, de nuestro trabajo Porque en ocasiones he escuchado algunas cosas con cuestión a que Ay, es que tenemos un gigabit de internet, pero porque está tan lento, no? Entonces es ahí donde entra mucha confusión de los usuarios y sobre todo del personal que administra sistemas En muchas ocasiones, pues sí, muchos no están enterados de cómo funciona Y suele darse este tipo de casos para la distribución de esta red que ya es muy usada precisamente para todo lo del trabajo Por ejemplo, yo aquí les puse un mapa, esto es un mapa ahí y se ve medio feo, ya lo sé Pero nada más es para ejemplificar de que, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la red de distribución de agua Y el proveedor precisamente es quien nos provee el agua en nuestros domicilios Aquí tengo un mapa con varios lotes para casas La cual, pues en este caso el proveedor de agua lo que hace es distribuirlas a todos A través de una tubería de agua que ellos mismos hacen Y para ello lo que hacen es poner cierto calibre de la tubería para que sea igual para todos Un nivel de presión adecuado para que todos tengan el mismo nivel de agua Es como si cada quien tuviera su propia bomba de agua Y llegue la presión correcta como debe de ser Entonces aquí con estos 25 lotes que más o menos vemos aquí, 26 Les llega correctamente el agua Si todos le están utilizando al mismo tiempo, pues bueno En este caso el proveedor del agua, pues hace que la bomba distribuya O las bombas distribuyan correctamente el agua Y pues bueno, igual pasa lo mismo con internet Se tienden cables de red para que todos tengamos En este caso, bueno, si toda esta manzana llena de casas Tiene el mismo proveedor de internet Pues es lo mismo que hace Tiene un cable, tiene un equipo de distribución La cual hace que alcancemos en esta cuadra todas las conexiones Una conexión por casa, vamos a ponerlo así Entonces a eso se debe Nosotros podemos contratar, a diferencia del agua Podemos contratar varios servicios de internet Y varias velocidades Sobre todo ya ahorita en México Ya van de 5 o 10 megabits sobre segundo Bueno, por segundo Toda la red Ya es a través también de fibra Que es algo muy bueno En algunos lados todavía es a través de cobre Pero bueno, así es como se distribuye Ahora, vamos a ver aquí Tengo un diagrama Que dentro de la casa Pues tenemos varios equipos Por ejemplo, aquí está el calentador o boiler Como se le llama aquí en México Una lavadora, una secadora Me imagino que es esto Bueno, este más común es de lavatrastes ¿No? El lavamanos Una... No sé que sea esto Como una taza de baño Una tina de baño Otra taza de baño ¿No? Así tenemos la distribución de nuestra casa Cuando nosotros solicitamos Cierto Cierto Descarga O en nuestro paquete Solicitamos cierto paquete De descarga y carga Para archivos Pues bueno Lo que hace el proveedor Es que nada más nos deja una conexión Y nos puede dejar un modem Un router O los dos combinados O una ONT ¿No? Que es un dispositivo para fibra Y todavía se utiliza el ADSL ¿No? Que viene integrado en los modem Modem router ADSL O ADSL más O ADSL más 2 Me parece Que todavía están Entonces bueno Nos dejan un... Un equipo para distribuir A todos los demás A veces es inalámbrico A veces tenemos que conseguir otro A veces nada más nos dejan Con algunos proveedores Nos dejan el puro equipo De... De fibra Por ejemplo Y aparte Ya sea que venga en el paquete Incluido O lo renten por aparte Un pequeño acceso inalámbrico ¿Sí? Sobre todo Pues muchos piden acceso inalámbrico Para realizar sus conexiones Pero... Este... Todos los equipos se conectan Entonces en la distribución de agua Vamos a... Lo voy a cambiar rápido Bueno aquí vemos que Hay tanto agua caliente Como agua fría ¿No? Pero bueno Vamos a tomar la línea azul Que es la distribución principal Vamos a ponerlo así Aquí el agua que llega de la calle De nuestro proveedor del agua ¿Qué es lo que sucede? Que bueno Cuando tenemos A nuestro proveedor Y que ya nos está mandando el agua Tenemos varios dispositivos Si nosotros Vamos a lavar la ropa Pues notamos que la presión del agua Está correcta Se llena En el tiempo que se debe de llenar No sé Dos a cinco minutos Y listo ¿No? Empieza a lavar Nos vamos a lavar las manos Y la presión del agua Es la misma Que la que se puso en la lavadora Nos vamos a bañar Y la presión del agua Es la misma En sí ¿No? Pero como está notando Estoy utilizando solamente Uno por cada acción Y a diferentes tiempos Si yo utilizara La lavadora La secadora Me voy a lavar las manos O estoy dejando Llenar alguna cubeta Y me voy a lavar las manos Y me voy a bañar Todo al mismo tiempo Esa presión de agua Se va a ver reducida De hecho se puede notar Si ustedes hacen el experimento Puede notar Que hay una baja de presión ¿Por qué? Porque nada más Tengo una sola tubería Con cierta capacidad Y se están consumiendo En este caso El recurso del agua En todo lo que yo Esté haciendo Al mismo tiempo ¿Sí? Entonces Bueno Aquí por ejemplo Podemos notar Que si está una lavadora Aquí luego Luego del De donde llegue El agua de la calle Pues esta va a consumir Más Que todos los demás Que están Más alejados De la tubería ¿Sí? Vamos a ponerlo así Por distancias Si yo por ejemplo Le bajé al baño Y estoy utilizando Estos primeros Cuatro Consumos de agua Pues bueno Aquí se va a notar Que la El tanque del agua Del baño Se va a llenar Muy despacio Inclusive la presión La presión va a ser Más lenta ¿Por qué? Porque este está Más alejado Algo similar Pasa Con nuestro internet El ancho de banda Así como lo conocemos En informática Es el que va A disminuir O el que va a estar De manera incremental ¿Por qué lo quiero aclarar? De repente Si sucede Que Muchas personas De hecho Por ejemplo Mi hermano Trabaja en una empresa Donde Es un proveedor De internet Aquí local Y Le Le pasaron El otra vez Una queja De un señor Que Decía Es que no No tengo bien El internet ¿No? O sea La queja muy general Y ya Hablaron con el cliente Y resulta Que estaban monitoreando Lo que estaba haciendo Y dice Ah pues es que Una de sus equipos Está consumiendo internet Está descargando algo señor Este Si quiere revisarlo Si no Para ver si el equipo No está dando Mal Los O está descompuesto Este O está dando mal Las lecturas ¿No? Resulta que Algo hizo ahí El señor Que Ya después El ancho de banda No lo veían Que estaba consumiendo Y de rato Revisan equipo Por equipo Utilizan Este Ya saben Aquí el famoso Speedtest Este Para hacer la prueba Y da todas las lecturas Correctamente ¿No? No le quiero hacer promoción Speedtest Porque también no me patrocina Pero bueno Es una de las formas También recuerden Que también se puede medir A través de Fast.com Que es este servicio De Netflix Que provee Pero bueno Hicieron las pruebas Todo correcto ¿No? Pero resulta que Después Este El señor El señor Dijo ¿Sabes qué? Pues resulta que Pues en este equipo No me llega el internet Que yo contraté ¿No? Vamos a poner una cantidad Vamos a poner que el señor Dijo Mis 20 megas ¿No? De descarga Y dice Y es que en otro equipo Si Y ya notaron En el monitoreo Que si Ya estaba haciendo La descarga Y que estaba ocupando Sus 20 megas Obviamente No pueden rastrear Que equipos hay dentro Si se puede hacer Pero bueno Ya este Cosa de la empresa ¿No? Resulta que El señor al final Después de tanta queja Revisaron Y vieron Que uno de sus equipos Estaba en descarga Continua Descargando Que honestamente ¿Quién sabe? ¿No? Pero Esa descarga Pues te va a consumir El ancho de banda Que tiene al inicio Si tú pones Otro equipo A descargar Te va a empezar A consumir Ya sea que se repartan La carga O le de prioridad Así como lo vemos Aquí En este Diagrama Que le da prioridad Por ejemplo Al más cercano O al primero Que hizo la petición Y de hecho Lo puede notar Con equipos diferentes Si tienen oportunidad De que En algún momento Alguien va a ocupar Más ancho de banda Un equipo Que otro Ya sea por Medio inalámbrico Por cableado Que de hecho Por cableado Es cuando Hay mejor conexión Y este Sucede esto Por inalámbrico Puede ser que hasta Algunos equipos Se queden sin conexión Inclusive te van a decir Te va a decir El propio dispositivo ¿No? Estoy conectado a la red Pero sin internet O hay intermitencias Precisamente porque Ese consumo Está muy intermitente Y de repente No No detecta La conexión ¿No? Acá técnicamente Podría ser como Un ping interno Para detectar Si está o no Conectado al Al cable Lo mismo pasaría aquí Si yo consumo La llave Por ejemplo De la lavadora Y me quiero lavar Las manos Pues aquí la presión Va a ser muy poca ¿No? Hasta puede aparecer Como un hilito Ahí de agua Que apenas Si me da el chorrito Pero acá está consumiendo Todo el Todo el consumo De agua ¿No? Entonces así funciona El ancho de banda Estas personas De repente No comprenden Para eso Es este video Y no por reclamar Si no Hay que comprender Cómo es que realmente Funciona inclusive Para la empresa ¿No? Si contratas Un servicio dedicado Ya sea de descarga Y de carga Sincrona O sea Si tú contratas Los 20 megas De bajada Te van a dar 20 megas De subida Eso es una conexión Sincrona La asíncrona Es la que casi Tenemos todos Con nuestros proveedores Locales Porque no es una red Empresarial Que lo podemos Contratar Si pero bueno Cuesta más Y todo eso ¿No? Entonces La idea es Precisamente Con este video Explicarles Cómo es ese Funcionamiento ¿Si? En ocasiones No sé A lo mejor Yo estaba jugando Algún juego En línea Y alguien Se pone A descargar Y veo Que El El ping De conexión Empieza A incrementarse Es porque Hay Un Un espacio Que se está Utilizando más ¿Si? Y eso pasa En los videojuegos Si alguien Está consumiendo Alguna película Con muchísima calidad Y tu ancho de banda Es un poco bajo Vamos a suponer 10 megabit Y tu película Consume Para Que te dé Una transmisión De 1080 Consume casi El megabit Bueno Los 10 megabit Por segundo Y tú quieres jugar O alguien más Está jugando en línea Pues se va a ver Afectado Una conexión ¿No? Sobre todo El streaming De video Es al que se da Más preferencia A eso se le llama QOS Es Quality of Service Lo cual Muchos dispositivos Ya traen Programados Precisamente Para que Esa calidad En el servicio El streaming Sea como que El primero También da Algunas oportunidades En juegos En ciertas conexiones De juegos Pero es un poco Más débil Y más sensible ¿Si? Por eso Aunque tú Contrates Yo he visto Muchos streamers Que de repente Se quejan Y dicen Es que yo tengo Contratado 200 megas Si Pero también La subida Es lo que cuenta Entonces Si te dieron 200 megas De bajada Pues que padre Pero la subida O sea Tú también Estás transmitiendo Datos Al jugar Para que Obviamente Se sincronice Con el servidor Entonces Si alguien Está mandando Un video De YouTube Si alguien Está subiendo Un video De YouTube Pues esa Retransmisión Se va a ver Afectada ¿Si? Entonces Aguas ahí Con ese tipo De paquetes Que les ofrecen Las compañías Para que ustedes Tengan El mejor Internet No importa Que tengas Un gigabit Si a la mera hora Tú lo compartes Con 200 vecinos Pues obviamente Tú no Cada vecino No va a tener Un gigabit De descarga ¿No? Al contrario Esa carga Se va a repartir Y depende El equipo Que tengas Va a hacer La repartición Hay algunos Bueno No es por nada Pero por ejemplo Yo que utilizo De repente Genio Linux Si he visto Esa diferencia Cuando está Conectado Un Windows La razón Pues bueno Windows Tiene ahí Unos pequeños Topes Que después Pueden investigar Ahí en Internet Que limitan De repente La descarga O el consumo De Internet Si Entonces Una es por ese lado Otra es porque También El antivirus Está haciendo Su trabajo En Windows Y lo que hace Es revisar Y analizar Paquetes Y hasta que Los detecta Por buenos Ya te los pasa Y ya es como lo ves Si Aunque tengas El Internet Más rápido Del planeta Eso es lo que va a pasar Pero Si tienes Muchísimos usuarios Ahora si tienes Un equipo Con tu Con tu propio Internet Y nada más Es un equipo O a lo mucho Dos Con tu teléfono Y tu computadora Pues bueno El Internet Se va a ver Notablemente Rápido A comparación De que tengas Bastantes equipos Por ejemplo Una computadora Para tu trabajo Una computadora Propia Que tú Compraste Para tu uso Personal Un teléfono De la empresa Un teléfono De Móvil Para ti Una tableta Para ocio Este Tu consola De videojuegos Prendida Y Consumiendo Algo No sé Juegos Y todo eso Más aparte Tus televisiones Que estén conectadas Pues obviamente Eso va a consumir Ancho de banda ¿No? Y obviamente Dependiendo De cada No te puedo decir Que cada Dispositivo de red Te va a asegurar Precisamente Algún tipo De conexión Lo que La mayoría Nos dan Son equipos Que se hacen En masa A veces La calidad Solamente Es buena Para Cierto número De equipos Conectados Pero también No quieran abusar Y en una empresa Ese equipo Que te dan Como Vamos a poner Entre comillas Como que Nivel empresarial Pues no No va a ser Que tenga Mejor rendimiento Tienes que comprar Un equipo mejor Para distribuir La carga Existen Equipos Que si te pueden Hacer una calidad En el servicio Más a nivel De usuario ¿No? Inclusive Puedes limitar Los paquetes Que se utilizan No es tan recomendable Pero Ya si es En un caso extremo De que tienes En tu En la localidad Donde estás Un paquete Que nada más Te llega de 20 megas Y tienes 200 Equipos conectados En la empresa Pues si Hacer una distribución Y empezar a poner Bloqueos Empezar a poner Reglas A quitar ciertos Protocolos Que no te sirvan Para que mejore La calidad Del internet Y obviamente También En una empresa No necesitan Ver todos Facebook No necesitan Ver todos Youtube O sea Ya sería algo Ilógico Que bueno También se respeta Porque me ha tocado Empresas que Quieren compartirles Internet A las personas O sea Si los quieren ver Trabajando Pero la gente Se queja O sea No debería de ser Se queja De que precisamente Quieren internet Para sus Trabajadores Sus empleados Y que no tengan Ningún problema Pero bueno Yo he visto Esa parte Hasta riesgosa Porque van entre Máquinas muy Peligrosas Hornos Sí Máquinas Que Agarran así Clavos Y metales Y todo eso Y la gente Va tumbada Y agachada En el teléfono Caminando Es algo muy Peligroso Pero Si hacer Conciencia Y también Se quejaban De que no había Muy buena Señal de internet Entonces No puedes hacer Nada Tienes que poner Una distribución De red Lo cual Sea fiable Para todas Esas acciones Aquí por ejemplo Para distribuir Mejor el agua Y a lo mejor Que tengas La misma presión En uno Y en todos Al mismo tiempo Pues necesitas A lo mejor Poner un tinaco Para que Con la Caída del agua Pues todos tengan La presión Y el consumo Óptimo Por ejemplo Pero Si en ancho De banda Es un poco Diferente Y es algo que Yo de repente Hago estas Explicaciones Y comparaciones Ahorita ya me alargué Un poquito En el video Pero para que La gente comprenda O sea La gente creo Comprende muy bien Cuando es La red de distribución Del agua De su casa Y le dices A ver Pon cinco Lavadoras Al mismo tiempo La presión No va a ser la misma Una va a tener Mayor presión Y hasta que termine Una Ya se van a ver Beneficiadas Las otras cuatro Lavadoras Y va a existir Un poquito De más presión Es exactamente Lo mismo Y ustedes Lo pueden notar Inclusive Por ejemplo Aquí Windows Tiene su Barra de herramientas En donde ustedes Pueden monitorear Esa parte de la red Aquí está Bueno esta es la VPN Esta es la de Ethernet Y pueden revisar Y poner Varias descargas Entre varias computadoras Y ir revisando Cómo funciona Igual Por ejemplo Aquí les hago Una Una muestra Rápida Por ejemplo Aquí en Debian Bueno ya Este ya se los había Puesto Hay un Hay un programa Que se llama Speedometer Con el que tú Puedes medir El ancho De banda ¿No? Entonces Vamos a ponerlo así Speedometer Era Bueno Déjenme ver Cuál es la La interfaz Es ETH0 Bueno Típica ETH0 Está bien Vamos a poner Speedometer Menos Rx ETH0 Menos Tx Para medir La transmisión ETH0 ¿No? Entonces ya tú lo pones Y ya te empieza a graficar En comandos ¿Por qué en comandos? Van a decir Pues si existe Un método gráfico Sí Pero cuando tienes Un servidor En pura línea De comandos Así tiene que funcionar ¿No? Hay otro aplicativo Que bueno Es el Speedtest ¿No? Speedtest Y tú lo pones Y ya te detecta Ah bueno Aquí nada más Tengo que aceptar esto De hecho ya este video De la instalación Lo he puesto Pero cuando tú te pones A hacer este tipo De carga y descarga Pues bueno Lo que hace es Medirte tu ancho De banda ¿No? Precisamente Esto yo lo hago Por equipo Ahorita no tengo Consumiendo mucho En otros equipos Si los tengo prendidos Pero si yo estuviera Viendo Youtube En otro lado Me va a marcar Obviamente menos Speedtest Va a hacer lo posible Para dar con el ancho De banda Que tu proveedor Te da ¿Sí? En este caso Pues me lo dio a todo Porque estoy utilizando Todo el ancho de banda Este De En esta computadora ¿No? Pero Así es como se mide Y si vamos al speedometer Bueno Está prácticamente ahí Muerto Porque no ha detectado Nada Hay muchísimos Monitores De De línea De comandos Que de hecho Ahí tengo en mi canal Pero si Esta es la explicación Más Básica Más acertada Que pudiera darles No todos los equipos Por muy Costosos Que suenen Por ejemplo Yo tengo un Huawei Que es el que me da El proveedor Pero digo O sea Para el consumo De los Casi 10 equipos Que de repente Están conectados Al mismo tiempo O 3 equipos Para eso basta Pero si yo lo pongo En una empresa O me traigo Más de 10 equipos Ya no me va a hacer El mejor rendimiento Y Todo esto Va a decaer El ancho de banda También Va a decaer muchísimo Porque hay más Dispositivos conectados Entonces Está pensando Con su procesador Que es Para cosas Sencillas Procesar para todos Porque recuerden Que también En este caso Yo tengo Una ONT Tiene un procesador Tiene memoria RAM Y en ocasiones Pues se consume Dependiendo Que es lo que Yo esté haciendo Entonces Así es como va la cosa Piensen en esto Del agua Como es que Lo van a repartir Quien va a tener Prioridades Cuanta presión Le van a dar a uno Y a otro Lo pueden administrar Entonces Ahí pónganse A pensar En ese detalle Espero esta información Les sirva Y haberlo Ejemplificado Correctamente Y nos vemos En un próximo video Bye